PALOS Y PIEDRAS Muy buenas a todos, soy Steven Daier y os traigo el fin de episodio de... ...de...del esto, del Road to cuchillo holístico, de diamante, bueno, en principio de oro luego ya nos lo dan de diamante, pero... ...no empezamos muy bien, la verdad, empezamos muy bien, ya lo han ca... Coño, y estamos escuchando al señor Carlos, por favor, señor Carlos, cállese, gracias, tío. Y...pues nada, pues estamos aquí, a ver si pillamos a alguien, algún... Oye, Carlos, ven, no me jodas, en serio, a ver... ...o sea, no... ...no me parece nada bien Carlos lo que has hecho, no, nada, nada. ¡Epa! ¡Oh! ¿Dónde está? ¡Ahí estamos, Carlos! ¡Oye, caos! A ver... Buenísima, vamos, vamos, esta, esta la he visto clara, la he visto clara y... ...he dañado hacerla, ¡epa! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué cabrones, qué cabrones por atrás! Bueno, 3-3, 3-3, igualamos la... ...la partida y vamos a por ellos, vamos a por ellos, porque queremos ganarla... ...lo queremos hacer de maravilla, le clavamos esto... ¿Dónde estás tú? ¡Ahí! ¡Oh, tío! ¡Lo siento! ¡Mil perdones, tío! ¡Mil perdones, tío! ¡Lo siento muchísimo! ¡Pero haberte matado y tal! ¡Ostia! ¡Lo siento, tío! A ver, venga, vamos, vamos, vamos... ¡Más, más, más, más! ¡Que vengan más! ¡Venga! ¡Venid, venid! ¡Oh! ¡No le he dado! ¿Qué dices? ¡Qué falso! Paso por en medio de los dos, porque quiero mi cuchillo. Nadie me lo queda. Nadie me lo queda. Nadie me lo queda. ¡Oh! ¡Pfff! ¡6-4, 6-4! ¡Bien, bien! ¡Epa! ¡Mira, mira, mira ese dónde va con el Tomahawk! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡No! ¡Le doy! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Me escapo! ¡Tengo que coger mi cuchillo! ¡Tengo que coger mi cuchillo! ¡Mi cuchillo! ¡Mi cuchillo! ¡Dame mi cuchillo, tío! ¡Que me lo des! ¡Nadie me lo da! ¡Joder! ¡No! ¡No había un cuchillo! ¡Vale! ¡Ahora me coge un cuchillo! ¿En serio? ¡Ahora! ¡A ver! ¡A ver! ¿Quién tenemos por aquí para que me quiera molestar un rato? ¡Mira! ¡Aquí sube uno! ¡Ah! ¡Ahí estamos! ¡Buenísimo! ¡Ahí! ¡Ahí viene uno! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tío! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vendrá por aquí? ¡Sí! Ha tenido huevos por aquí, sabiendo que estaba yo Es un temerario ¡Oh! ¡Hala! Por... Por salting banking A ver... Otro Otro, otro, otro ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Te mueras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo cuatro tomahawks! ¡Tengo cuatro! ¡Cuatro! ¡Lluvia de tomahawks! ¡Oh! 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 ¡Mierda! Es que quería coger cuchillos Porque esto es un roto cuchillo Es que yo me... Yo me los mataría todos con la ballesta Pero... No puedo Bueno, como poder puedo, de hecho Pero... Pero vosotros queréis cuchillo Porque ballesta ya lo habéis visto A ver... ¿Viene por aquí? ¡No! Ahí está el cuchillo Ven aquí, cuchillo ¡No! 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 ¿Qué haces? Increíble Llega el tío y se... Y me lo mata Cuando yo me lo había estado furrando ahí un montón ¡Epa! Tú te mueres, chaval A mí no me humillas Vamos, vamos, vamos 155, ¿eh? 155 puntazos ¡Puntazos! ¡No, tío! Y me humillan Es que lo sabía O sea, era... O lo mato yo o me mata él Y me ha matado él ¡Qué desgracia, tío! ¡Oh! Toma, buenísima Buenísima, buenísima ¡Oh! Dos Vamos para allá ¡Vamos! ¡Tres! Al menos vamos a dar espectáculo Vamos a dar espectáculo ¡Epa! Y me lo coge... Me lo coge el de atrás ¡Oh! ¡No, tío! Bueno, llevo 20 Llevo 20 En esta partida No está nada mal ¡No! Pero... ¿Cómo he podido fallar esto? Si son los más fáciles ¡No, tío! Bueno, tercero Tercero y habéis visto Lo que acabo de fallar Que no tiene nombre Pero bueno Una partida con... Que he matado 20 Y creo que... 20 De 20 Creo que han sido Más de 15 Con cuchillo balístico Así que... Vamos rumbo ya de los 100 Ya falta poquito Creo que faltarán Un par de partidas Para llegar a las 100 bajas con cuchillo Y pues nada Nos vemos en la próxima Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales